cómo estás jugador alguna vez te ha pasado que has dado like a una chica en tinder ella te la devuelto habéis hecho match pero no has conseguido concretar la cita con esa chica pensando que si ya tenéis el match obvio que os lleváis a acabar por conocer pero no ha pasado así pues te voy a enseñar cómo concretar la cita con esa chica que consigues el match analizando una de las conversaciones de uno de mis alumnos en el que utiliza la dirección desde el principio de la conversación como yo le he enseñado a alegró un alumno lo va a hacer hace cosas bien y hace cosas que se pueden mejorar y te va a explicar qué es cada una de ellas vale lo que ha hecho bien y lo ha hecho mal pero tienes que tener en cuenta crack suscríbete y activa la campanita para seguir viendo vídeos de juego de texto y mejorar tus interacciones en redes sociales que mi alumno ha trabajado su perfil tiene unas buenas fotos tiene una buena descripción y ya la chica viene con cierta predisposición de hecho a ella ya le parece atractivo mi alumno por cómo se proyecta las redes sociales vale y es ella la que inicia la conversación vamos a ello primero ella empieza la conversación con un hola cómo estás sin emoji vale clásico inicio de conversación vale las mujeres emisiones y muchos hombres iniciamos así pensando que es algo normal vale pero está bien es un hola cómo estás coloquial formal perfecto ella ha iniciado simplemente la conversación de manera educada y preguntando genial vamos bien ella tiene cierta predisposición y cierto interés en conocer a mi alumno y él y él le dice hola su nombre super y tú va fíjate aquí que él actúa como normalmente solemos actuar devolvemos el saludo super esa expresión es como bien no estoy muy bien y tu conversación formal coloquial vale aquí en el uno está jugando light está jugando suave está jugando como jugamos todos al inicio vale muy formal muy normal vale ok daremos un 5 a este mensaje ella como tampoco es una conversación diferente una conversación juguetona lo que hace es decir súper bien que haces aquí hay un punto inflexión en el que oye la conversación está volviéndose plana la conversación ella como tiene interés pues obviamente va a tirar para sacar tema pero aquí si mi alumno no empieza a meterle un poquito de juego a meter un poquito de chispa de hacer frases mucho más interesantes generar conversaciones mucho más interesantes y expresarse desde un poquito más juego más dar quitar jugar pues entonces la conversación se puede caer vale y aquí es un pequeño bache que mi alumno consigo superar con este mensaje que bien sabes una cosa puntos suspensivos intriga vale recurre al segundo de la curiosidad como explica vale para que para generar intriga y para empezar a generar una conversación más interesante y dice ella dígame empezamos el juego aquí mi alumno dice pienso y pienso dónde podríamos ir a nuestra tercera cita entre la semana pasada la mentoría y esta semana que fue después de la primera sesión de vídeo y todas las primeras lecciones estoy repuntando muchísimo me decidí a fijar el límite con una mina con la cual ya no quiero más salir comencé a interactuar con unas cuantas chicas con las que me había dejado un poco un visto por esta relación que límite me quedé a dormir con una viernes el sábado tuve un casamiento tuve cinco interacciones fallaron dos me comí un beso frente a 200 personas y el domingo había quedado con una chica por mensaje una que me envuelve el loco que me pira la cabeza pero no me está dando mucha bola me canceló la cita y miré por otro lado me quedé con otra amiga y también fui a dormir con ella me quedé el domingo y esta mañana coronado todo oye vaya más intensa no suena esta calzada para mi bro brutal esto brutal estoy demasiado contento que direcciona y además genera intriga curiosidad por saber por qué tercera ni hoy no hay primera y segunda qué pasa cuéntame y ella dice por jajaja porque tercera cita fíjate la intriga funciona aquí en este caso si no nos conocemos y emojis con carita o sea los manos en alto y estrellas entonces ahí lo que está haciendo es como direccionar hacia una tercera cita con la intriga de qué pasa con las dos primeras para que ya te pregunte y diga pero como tercera cita qué está pasando si no nos conocemos va pero aquí ya empieza la diversión fíjate aquí viene el segundo mensaje que vas a entender por qué van así dice pues no pues no puedes dejarme todo a mí no crees tú te encargas de la primera y la segunda que te hizo un robo de marco vales en plan yo hago la tercera pero también tienes que poner en tu parte o sea yo también quiero que tú me conquiste yo también quiero que tú hagas esto está bien hecho en esta situación porque ya está mostrando interés porque ya obviamente quiere conocerlo entonces está viendo un juego una vida y una venida y él pone un emoji cosa que no recomiendo ese muy bienes en este caso no lo hubiese utilizado porque no suma nada no ayuda a mejorar la expresión los emojis los utilizamos para reforzar las emociones pero ahí bueno puede haber cierto rapor que rapores igualar su lenguaje a tu lenguaje tanto verbal como no verbal y puede haber rapor en cuanto a mollis pero no lo recomiendo ella dice en este caso me encanta una florecita vamos a la roca localización de la zona en la que viven él le da like al comentario cosa que yo no haría vale porque me encanta es cómo buscar y le dan like al comentario es cómo buscar la cualificación yo no lo haría pero ella ya está marcando la dirección y ya está entrando en vamos a conocernos acepto lo de la tercera cita y la primera te propongo que sea en la roca con un emoji carita y él pone hecho bien perfecto y ella como tiene interés fíjate aquí hay un indicador de interés por su parte lo que llamamos una escalada ya que hace dame tu whatsapp y unas florecitas para el whatsapp de mi amigo aquí está bien de mi alumno aquí está bien ya que es él el que está en el estado de presa es ella la que le persigue la que es cara cosa que está bien jugado porque ha funcionado bien el robo de marco de que ya dirección a la primera cita ya que tiene interés y no también tiene interés pero está viendo un juego entonces es ese juego en el que se están comunicando en este caso por el chat entonces ella le hable le abre en whatsapp con un sticker con el extraterrestre aquí el gris este con colorines y mi alumno contesta con un sticker cosa que no hubiese utilizado nada más es un sticker que para mi gusto es un poco ñoño un poco como de chica pero bueno él utiliza es que es lo que pasa te lo voy a explicar te voy a ser sincero este sticker no suma este ticket este sticker no aporta la conversación lo que aporta es lo que dice y por eso hay cosas que mi alumno puede mejorar que tienes que tener en cuenta y hay cosas que uno hace directamente bien porque está aplicando yo lo que yo le enseño dice con quien alguna asesina serie descualificación con humor perfecto vale es que la hay si no mira tienes aquí un vídeo lo que yo también empiezo una conversación de tinder con descualificación con humor cuando la chica me abre y ella contesta no sólo una captadora de atardeceres información súper valiosa ya que está diciendo algo que le gusta a ella algo que le gusta hacer captadora de atardeceres o sea ya podemos proponer una cita que tenga ese pretexto vale y el emoji de esta chica que lo utiliza un montón está súper chulo y dice mi alumno listo ya tenemos la segunda cita resuelta dirección ya está proyectando ya está sembrando la semilla para una segunda cita sabes entonces está ya ahí pan 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 sembrando y direccionando tienes que tener en cuenta que el juego de esto es para eso para quedar en persona atardecer de atardecer y mate aquí abuso un poquito de los de los emojis pero está bien porque fíjate luego la inversión de la chica que dice ya me anoto y estrellitas como me gusta sticker completamente innecesario además es un sticker que no es juguetón que no aporta nada como te digo vale aquí el tema de mi alumno tiene que mejorar el tema de utilizar los stickers de manera aleatoria sin que aporten a la conversación le convierte un poco friendly un poco amistoso un poco buscando cualificar y no es una conversación que sea juguetona cien por cien de lo encuentro entonces dice entonces ahora nos enfocamos en la primera en la roca un retoma lo que la chica le ha propuesto como te viene el miércoles dirección a la logística logística que es día hora y y ella dice hola hola mañana quiero atacó moda am aquí ya están concretando vale o ni ahí ves eso no poli no no ese tipo de expresiones no son un poco femeninas vale para mi gusto entonces yo ese tipo de expresiones no las utilizar ya quieres utilizarlas perfecto pero yo en este caso simplemente pondría este tipo como estas mañana tipo 8 estaría perfecto ya está la saludas también este y como estas mañana tipo 8 estaría perfecto y el tic y en la manita ese sticker está bien ahí utilizado porque esto refuerza el perfecto me parece en qué sector vives bueno ahí se ponen a hablar un poquillo lo saltamos no lo muestro se ponen a hablar un poquillo de la zona en la que viven para concretar es pura logística como vemos por aquí a la conversación no conoces mucho por acá y él explica pues la zona en la que vive le explicaba lo que conoce lo que no conoce y él dice jajaja tenemos mucho por qué conversar nos juntamos en la roca sí 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 llegó tatatá a las 8 estoy apañando una amiga en unas cosillas que se van a dar un rato pero le llevo concreta en la cita vale se ve claramente que sí sí a las ocho y media que dale ahí nos vemos dónde estás captadora de atardeceres veía ya ha puesto un moto y todo por lo de la segunda cita que tenían en concreto y ahí ya se están encontrando en la fila y tú voy en camino llegando en serio hay fila jajaja como te reconozco si tienes un atardecer encima tuyo está bien ahí juguetón el sticker sobra y te recomiendo que por ejemplo el voy en camino llegando en serie en fila jajaja como te reconozco lo hubiese pues hubiese juntado un solo mensaje voy en camino ya vale llegando sobra por ejemplo voy en camino coma en serie en fila jajajaja como te reconozco que son un solo mensaje y así inviertes menos no lo pones tantos mensajes pum 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 sino uno solo y ella dice jajaja tengo dos tomatitos la chica tomate utilizando los apodos juguetón me gusta y pelo con rubros sueltos guiando de gris pum se describe jajaja y tú el cabrón más guapo que veas soy yo ahí pam juguetón chuli fresco jajaja la billeta es muy subjetiva ella tampoco se regala y se encuentra vale así que aquí tienes un análisis de conversación para que veas cómo direccionar desde tinder hasta whatsapp y llegar a la cita súper sencillo aplícalo me cuentas en instagram y nos vemos entra en jugatujuego.com y gánate gratis un plan de acción personalizado en seducción para que puedas tener citas con las mujeres que más te gustan en muy poco tiempo